Estamos esperando a que empiece el partido de fútbol. Sáquen aquí el árbitro ahí esperando indicaciones. Ahí no sé qué es lo que pida uno de los directores del equipo de este lado. Todos vienen, están mejando con el balón. Vamos a esperar, el portero va a pedir cambio de camiseta. Va corriendo para cambiar, ahí le entregan la camiseta. Y pues va a iniciar el partido. Todos ahí por la emoción del fútbol que va a empezar. Ahí todos haciendo calentamiento en todo este partido de fútbol que van a jugar. El árbitro está esperando, hay indicaciones. Inicia el partido, se va, no, no. Se mueven todos. Pedro se la da al 31. 31 se la tira al 86. Les voy a decir por números de las camisetas porque los nombres no los son. Mire, ahí van jugando la bola. La pide, la detiene. El 31 la agarra, la pone al 86. El 86 burla uno, se la da, se la vuelve para allá. No sé, no sé, no, 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 no. La da al 80, no sé qué número se va a ver aquí, pero él se la da y la toca a volar. Vamos, la coloca, dispara, fuera de meta, de banda, saque de banda. Aquí este partido lo estamos transmitiendo en vivo desde ayer en una de las celebraciones del día donde vimos y ahorita nos encontramos aquí tirando gol. Le anotaron el gol, agarran la cara, se van todos, cuidado, vamos, no pasa nada, le dice la porra, vamos, muchachos. No bajen bandera, dice la gente, y todos están esperando que saquen la bola, sacan la bola de nuevo. Pasa, atínenla, la tira de ganchito, la agarra empujado. Se va la bola, se va, se va, y la detiene un poquillo la virla.